En la calle de Bolívar, en el Centro Histórico, se encuentra el Museo del Calzado El Borseguí, que tiene el objetivo de mostrar la historia, el arte y la cultura a través de los zapatos. De lana, piel o de otros materiales, estos accesorios han estado en cada paso de la humanidad. Desde su invención hasta hoy, los zapatos se han transformado de acuerdo a la cultura, las tendencias y estilos de moda. La zapatería El Borseguí fue fundada en 1865. ¿Quiénes la fundaron? La fundó una familia de apellido Chacón. Posteriormente, don Lucas Lizaúr fue el que tuvo muchos años a su cargo de esta zapatería. Y los zapatos no eran de manufactura como ahora, sino eran zapatos artesanales y venían de Inglaterra. En aquel entonces, en Europa, los zapatos eran muy oscuros, estrechos, grandes faldas, y lo único que se veía eran las puntas de los zapatos, porque eran las bordadas igual que las faldas. Y este tipo de zapatos venía oscuro porque a la muerte del rey Alberto, la reina Victoria de Inglaterra guardó luto permanente. Y las zapatillas cobran forma, dimensión, son más modernas, podríamos decir, para la época. Y los estilos, después de la Primera Guerra Mundial, cuando la mujer ya tiene actividad para comprar su calzado. Y bien, pues esto termina el zapato negro hasta 1920. Y esos zapatos aquí se vendían en la zapatería El Borseguí. El Museo del Calzado El Borseguí presenta una colección de 20.000 ejemplares, de los cuales 5.000 piezas son de tamaño natural y 15.000 en formato miniatura. Los zapatos datan de diferentes épocas y proceden de distintos lugares del mundo. Todos fueron adquiridos gracias a los intercambios culturales y donaciones que han hecho grandes personalidades. ¿Qué personalidades del ámbito deportivo han donado su calzado a este museo? Los zapatos del Hijo del Santo para la lucha libre, o los de Julio César Chávez para el box del arte y la cultura. Hay escritores muy importantes como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis. Hay un premio Nobel, el premio Nobel de Química. Es don Mario Molina, periodistas como Jacobo Sabludowsky. Y recientemente, pues hicimos un homenaje a Frida, la perrita rescatista más importante de la historia. Destaca la zapatilla de la reina Isabel, sandalias egipcias del siglo III a.C. y una plataforma que mide más de 30 centímetros. ¿Cuáles son las piezas que destacan históricamente hablando? La gente viene a ver la de la luna, la pisada del hombre a la luna. Es una bota hecha a la medida del pie de Neil Armstrong. Es una serie que se hizo para ese vuelo, Apolo 11. Y esta pieza nos la donó la NASA. Conoce la historia de los zapatos a través de esta exposición permanente que se presenta en el Museo del Calzado El Borseguí. Gracias por ver el video.